Cierra la boca, por favor. No me callaré. No me refería a eso. No me refería a eso. Me divierto mucho contigo. No me refería a eso. 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 Más te vale que eso sea un piropo. El mejor que se me ocurre. No me refería a eso. No me refería a eso. No me refería a cosas. No me refería a eso. No me refería a eso. ¡Qué buena pinta! 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 ¡Finish him! ¡Qué buena pinta! ¡Qué buena pinta! ¡Qué buena pinta! ¡Qué siento, cielo! ¡Me divierto mucho contigo! ¡Round 2, fight! ¡Qué buena pinta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hablando de piños Yo me como a las nenitas como tú De ahí ese atractivo aliento ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Cuánto es! ¡Viene el calor! ¡Dalicioso! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Fight! ¡Finish her! Melina wins ¡Fatality! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Shokan cobarde da la cara! ¡Ha sellado tu destino! ¡Round 1! ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Round 2! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Round 2! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Final round fight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!